Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comunicó que se confirmaron 47 casos positivos de encefalomielitis equina en todo el territorio nacional. Del total de casos, según la información, 4 son de Artigas, 2 de Canelones, 1 en Durazno, 2 en Flores, 9 en Paisandú, 9 en Río Negro, 1 en Rivera, 1 en Salto, 9 en San José, 2 en Soriano, 1 en Tacuarembó y 1 en 33. El reporte del Ministerio agrega que hay 287 quinos con sospecha fundada de que padecen la enfermedad. Los caballos en recuperación son 227, mientras que la morbilidad es de 3,79, la mortalidad del 1,17 y la letalidad 31%. Fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Se realizó en Argentina el lanzamiento de la temporada turística 2024. El evento contó con la participación de distintas personalidades del Río de la Plata. Un evento que tiene que ver con un lugar emblemático para mí, para mi vida, para mi vida profesional y la verdad que me encanta, soy como, es mi segunda patria, he hecho grande, todos mis éxitos teatrales han empezado en Punta del Este y es cíclico el camino, desde Los Boton a Pachano solo y la televisión, un montón de cosas interesantes que hice. ¿Cómo viene tu temporada? Muy bien, ahora estoy por entrar al reemplazo de Polino en El Bailando, acabo de terminar Laurita Fernández en Canal 9 y voy a hacer, sigo con la radio, hago streaming, arroba Somos Radio Tú por YouTube, te apretás el botón rojo y me empezás a ver de lunes a viernes de 10 y media a 12 y media del mediodía. Una tarde más que maravillosa, este lugar he soñado, no lo conocía, Casacavia, muy pero muy lindo y me gusta que se haga este tipo de eventos de parte del Ministerio porque permanentemente en Uruguay es un ida y vuelta con los argentinos, así que está genial. Es una embajadora de Uruguay en Argentina, ¿se puede decir así? Sí, obvio, se puede decir así, claro que sí, y me siento como mi casa también acá cuando vengo, eso ni hablar. Es un momento difícil para los argentinos, pero igual ellos quieren ir. Sí, pero el argentino tiene algo que es muy difícil de encontrar en otro país, ¿sabés? Y es que la garra que tiene el argentino se siente, te lo pueden decir desde ir a una cancha a ver un partido de fútbol, aunque no seas de ese cuadro, hasta ir a un recital. Hay algo que tiene el argentino que lo hace ser un sobreviviente y creo que van a sobrevivir también. En temporada de verano voy a hacer alguna función en Punta del Este, en Casa de la Cultura, a partir del 12 de enero, pero muy puntuales. Y para los argentinos es algo muy cercano, muy frecuente y muy... de que vamos y que disfrutamos. Así que bien, acá acompañando, cuando me llamaron, estaba grabando y dije, si llego, llego. Y justo terminó la grabación y pude pasar, así que feliz de la vida. Seguramente en el recuerdo muchos momentos de Uruguay. Muchos, 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 desde hace... desde que era la época de modelo, de los desfiles de Jordano, por ejemplo, que fueron todo un emblema, donde nació la famosa frase que noche teté. Y después, bueno, charlas literarias que hice durante muchos años también, en Punta del Este, que me encantaron. Y después, hacía unos programas. Un año hice con Pancho Ibáñez y otro año con Víctor Hugo Morales, programas de verano hacíamos. O sea que hay mucha historia también allí. Los argentinos, a pesar de la situación, van a Uruguay. Siguen eligiendo Uruguay. Bueno, sí. Está muy difícil, está complicado todo, pero bueno, las vacaciones son sagradas. Creo que va a haber una gran temporada, sí. Qué voz esa mujer, ¿eh? Eterna, obviamente, esta mujer. El director nacional de turismo, que es Roque Bodeán, destacó el lanzamiento de la temporada en Argentina. Sí, estamos en Argentina, en estos últimos días del año. En una reunión que hicimos para despedir a todos los medios de prensa que están colaborando permanentemente con nuestro país. Y también a mucha gente de la cultura, del teatro, que están comprometidos siempre con el Uruguay. Que promocionan al Uruguay. Y que además, la mayoría de la gente que está acá, en pocos días, lo vamos a estar viendo en el este de nuestro país. Justamente eso, Roque. Es decir, ¿qué expectativa hay en relación a los argentinos con todos estos cambios que han tenido? El que sale vacacional, el que va a Uruguay, ¿ya tiene previsto ir? Es decir, ¿no ha cambiado? Bueno, la expectativa es muy grande. Uruguay siempre es un destino que le gusta a los argentinos. Aparte, es un destino donde se han construido historias de vida. Y todos sabemos que en todas las clases sociales de la Argentina, le gusta disfrutar de nuestro país. Y este será un verano distinto en Atlántida. A las múltiples propuestas habituales se suman varias novedades. Nuevos lugares para disfrutar, como ferias, turismo rural, de bodegas y facilidades para los visitantes de conocer otras ciudades. Compartimos a continuación parte de las entrevistas realizadas en Ruta Turística. El director de Desarrollo Turístico de la Intendencia de Canelones afirmó que este año Atlántida es más que sol y playa. Y adelantó que desde la comuna se van a subvencionar una serie de viajes colectivos. La idea es, tradicionalmente tenemos nuestras ferias artesanales, actividades culturales. Obviamente en febrero tenemos actividad de carnaval de todo tipo, para todo gusto. Pero este año incorporamos dos elementos previendo que la temporada iba a ser distinta. Una es que desde Canelones te vamos a llevar a pasear a Punta del Este y te vamos a llevar a pasear a Montevideo. Por ejemplo, la gente que viene del interior del país y también de Paraguay o de algunos lugares de Argentina, vienen con la idea de conocer Punta del Este o de conocer Montevideo. El alcalde destacó la importancia de EPIC, un mercado gastronómico cultural que concita a la atención de los visitantes. Conseguir que esa inversión sea local y que termine en esto y que tenga estos resultados, la verdad que congratula a toda Atlántida. Atlántida no es solamente a la institución o a los dueños, yo creo que está toda Atlántida encantado. Y después Atlántida tiene eso, que en la medida que tú innovas cada verano, también tenés mayor afluencia de público. El presidente del Centro Comercial afirmó que este año hay muchas novedades para el turismo. Hacemos eventos culturales, fomentamos las promociones en las fechas comerciales, unimos un poco a los comercios para trabajar la marca Atlántida en conjunto. Además de que todo el año trabajamos en capacitaciones de todo el personal y de todos los emprendedores tratando de apuntar a mejorar la calidad de servicios en la zona. Y eso es algo que hacemos gratuitamente para los que son socios del centro. Atlántida y todo Canelones, gastronomía, turismo rural, sol y playa, en este momento en la iglesia Cristo Obrero de Radio 10, patrimonio de los tres patrimonios de la humanidad que tiene nuestro país. No se lo pierdan, visítenos. De Canelones a Salto porque se lanzó oficialmente el Carnaval Salteño que tendrá diversas propuestas y contará con la participación de conjuntos que llegarán de países vecinos. El lanzamiento consta de mostrar un poco lo que van a ser la presentación local de las escuelas dozamba, de los lubolos, de las murgas, que bueno, ya si Dios quiere, el mes que viene, en el mes de enero, a fin de mes, estará comenzando las pruebas principales de las escuelas dozamba, muy cerquita a esta plaza, en el barrio de Cerro. Así se va a estar acondicionando y bueno, se va a armar un pequeño corsódromo donde solamente las escuelas dozamba estarán participando. Son siete a nivel local que van a estar participando por el premio mayor y durante las noches justamente del desfile de las escuelas dozamba se estará presentando, trayendo desde Argentina, desde Uruguay mismo, desde Bella Unión, desde Artigas, el cierre de alguna de estas escuelas que también son reconocidas a nivel internacional y a nivel de nuestro país. ¿Cuándo comienza y cuándo termina? El Carnaval, vamos a decir, comenzó en el día de hoy. Hoy 22 ya está comenzando, seguirá con la elección de la Reina el 20 de enero, a la semana serán los dos desfiles oficiales de las escuelas dozamba y durante todo el mes de febrero, todos los fines de semana, estarán los concursos principales en Parque Arriague de las Murgas y estarán los concursos de llamadas locales y al puerto donde van a haber más o menos 13, 14 luvolos, escuelas de luvolos que estarán llegando de todo el país y de aquí de Salto, bueno, para llevarse el premio mayor. En distintos escenarios, estamos hablando del anfiteatro del Parque Arriague, estamos hablando de los barrios y también en lo que es el microcentro de la ciudad. Exactamente, va a estar comenzando el desfile principal en Calle Uruguay, después irá al cerro, Calle Uruguay nuevamente para lo que son los desfiles de los luvolos y el cierre final en el mes de marzo nuevamente por Calle Uruguay. Esos desfiles son de entrada totalmente libre y gratuita, sí los desfiles oficiales, digamos, de lo que va a ser el concurso principal y se va a estar cobrando, pero va a tener una módica suma de 100 pesos que es para que pueda disfrutar toda la familia. Como siempre van a estar también algunas comparsas de Argentina. Sí, sí, ya estamos hablando con Guayaguay, Federación, Concordia mismo y también negociando por ahí con Bellauñón y Artigas, que también son figuras principales, ¿no? Las escuelas dozamba que tiene nuestro país.